Y miren esto, la Armada Nacional continúa desarrollando operaciones en el Pacífico colombiano, lo que ha originado duros golpes a los grupos de narcotráfico en la zona. En dos operaciones, la Armada Nacional logró la incautación de gran cantidad de droga. En la primera, se decomisaron 500 kilogramos de cocaína. Este importante resultado permite mostrar, primero, que la Armada de Colombia mantiene una ofensiva permanente contra el narcotráfico gracias a ese gran entrenamiento que las unidades navales tienen para lograr la intervención marítima. En la segunda operación, las autoridades decomisaron 2.8 toneladas de marihuana. Todo esto suma en total más de 81 toneladas que le hemos quitado de alijo, que le hemos quitado a exurbos armados organizados que delinquen y que están dedicados al negocio de narcotráfico y que suma en dinero más de 2 billones de dólares que no están entrando a las arcas de exurbos armados ilegales y de estructuras criminales que están dedicadas al negocio de narcotráfico. En estas operaciones, fueron retenidas tres personas, dos nicaragüenses y un colombiano. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En lo que va a correr el año, la Armada Nacional ha logrado la incontación de más de 81 toneladas de narcóticos en aguas del Pacífico. Desde Buenaventura, Valentina Rivas, Noticiero 90 Minutos. El mejor noticiero regional de Colombia.